¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿ique? ¿Si? El abuelo fue el marzo de 2014 ¿Quién es un periodo de suerte? No, ¿es un periodo de suerte? Si, entonces nosotros debemos que la tierra De verdad, nosotros nos enseñamos que en la zona de la ciudad lo nosotros les agradecimientos de que nos ha Bureau de la fortuna y los que nos suceden ¿infa donde nos dijo esto? Eso lo que nos ha curado No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.